Bien, agradezco muchísimo su tiempo. Como ya mencionaba, bueno, me identifico más con el nombre de Sarai. Soy egresada de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica de la Universidad de Guadalajara y actualmente estoy estudiando una maestría en Diseño e Innovación Industrial. Y bueno, me gustaría compartirles este tema que para mí ha sido de gran importancia a lo largo de mi carrera laboral y estudiantil a través de un caso práctico. Bueno, para empezar, es bien sabido que la llegada del Internet revolucionó la manera en que vemos y compartimos cosas. De hecho, desde hace un par de años es que nos hemos estado involucrando a través de las tecnologías de la información o las TICs, como les hemos llamado. Y el Internet ha estado con nosotros en la vida diaria y de hecho llegó para quedarse a través del mejoramiento, bueno, la búsqueda de mejorar estándares de la vida. En la manera en cómo nos comunicamos, cómo compartimos, la transmisión de conocimiento incluso de una manera fácil y rápida y además de facilitar la resolución de tareas en específico. O sea, por ejemplo, acá como tenemos la parte de Zoom, WhatsApp, PowerPoint, Dreamweaver, o sea, en fin, un montón de aplicaciones que se han desarrollado a favor de todos nosotros, ¿no? De todos los usuarios para resolver una tarea en específico. De hecho, es que no es casualidad. El uso de esas tecnologías ha orillado a que los mexicanos tengamos muchísimo que ver con este tema del Internet. De hecho, habemos 80.6 millones de usuarios en todo México usando Internet, que equivale más o menos al 70% de la población. Y de hecho, de todos estos usuarios que somos, en 95.3 utilizamos el smartphone. O sea, ya es muy poquito los que seguimos utilizando desktop. De hecho, creo que nada más lo utilizamos para trabajar o hacer temas laborales, pero la mayoría nos quedamos con el smartphone. Y de hecho, hemos estado viendo que el Internet, o sea, la importancia del Internet ahora que llegó el tema del COVID, para algunos ha sido benéfico, para temas laborales, por ejemplo. Por ejemplo, en algunas empresas se ha detectado que ha existido una reducción de costos operativos como renta, tal cual. Se ha mejorado la productividad de las personas en su trabajo y existe una mayor satisfacción de los trabajadores. Sin embargo, un estudio que se realizó dice que solamente el 22% de las empresas pueden tener este tipo de beneficios. O sea, realmente pasando el COVID es posible que la mayoría vuelvan a su trabajo, pero un 22% de empresas puedan seguir con esto. Todo esto se los menciono porque las empresas desarrolladoras de software o de sitios web en general, se ha dado la tarea de buscar buenas prácticas para poder desarrollar infinidad de aplicaciones para ofrecer mejores resultados a los usuarios. Entonces, entre algunas buenas prácticas que se mencionan, existe la parte de flexibilidad y escalabilidad. Y esto se refiere a la posible modificación del desarrollo fácilmente, vaya, que no se quede como estable, que siempre se pueda ir agregando. Que sea fácil de mantener, que tenga un buen rendimiento, que sea escalable. Esto se refiere también a la parte de la primera, la de flexibilidad. Pero esto quiere decir que se pueda seguir agregando nuevas funcionalidades, pero sin perder la esencia del desarrollo original. También tenemos que sea disponible, o sea, fácilmente disponible para cualquiera, que sea compatible. Esto quiere decir porque seguramente a ustedes como usuarios les ha pasado que algunos desarrollos se ven bien en su computadora, pero se pasa en otra computadora y ya no sirve para nada. Entonces, a esto se refiere un poquito con la compatibilidad, que sea testeable, o sea, que esté constantemente mejorando, que constantemente lo estén testeando, que sea seguro, que sea funcional. Y por último, algo que nos importa mucho desde la trinchera del diseño gráfico, es la usabilidad y la accesibilidad. Debido a que será lo único visible para el usuario del software, por ello deberá de ser simple, de aprendizaje rápido para el usuario, y accesibilidad a distintos perfiles. Esto me refiero a que pueda ser bien utilizado tanto por, no sé, un chico de 15, hasta por un señor de 50. Y bueno, otra cosa que nos ha ayudado desde la trinchera del diseño gráfico a poder resolver esta parte del front end, o de lo que ve el usuario tal cual, son dos elementos, uno llamado la experiencia de usuario, o user experience, por sus siglas en inglés, UX, y user interface. Ahorita vamos a ver el segundo, pero bueno, lo que me gustaría compartirles, esta parte de experiencia de usuario, es que se busca generar experiencias personalizadas y relevantes a los usuarios con la finalidad de eliminar al máximo posible todas las barreras que obstaculicen la conversión. Con conversión me refiero a que tal cual suceda lo que estamos buscando en el desarrollo, vaya, o que la gente compre, o que la gente pueda descargar algo que se le está invitando, o que pueda dejar el email que se le está solicitando, o sea, en general, cualquier call to action que se le esté invitando al usuario a hacer, que pueda suceder. Y bueno, existen cuatro elementos que según WorkHANA, ayudan a la user experience, que es el buyer persona, que se refiere a la persona que como tal está expuesta a la compra, a la conversión, a lo que sea, o sea, la persona que va a utilizar el desarrollo. La utilidad, que es el atributo que mide si efectivamente la herramienta está haciendo lo que el usuario necesita de ella, si no, pues no sirve de nada. Otra cosa es la usabilidad, que se refiere a qué tan sencillo es de usar una interfaz o producto, desde el proceso de aprendizaje y hasta el nivel de satisfacción que provoca el diseño. La usabilidad es especialmente importante porque cuando un sitio web o app es difícil de usar o entender, las personas simplemente se van. Y hay veces que esto no me van a dejar mentir los otros diseñadores, que a lo mejor puedes hacer algo muy bonito o algo que aparentemente es atractivo o que está en tendencia, pero si no es fácil de usar, si la gente no lo entiende, se va a ir. Va a abandonar el desarrollo o el sitio, lo que sea, y no va a servir de nada a todo tu trabajo. Otra cosa es la deshabilidad, que involucra todos los elementos de imagen, diseño e identidad que provocan fuertes emociones de apreciación y atracción para el usuario. Esto también se toma en cuenta porque hay que seguir teniendo una misma identidad gráfica con respecto a la empresa que te haya contratado para desarrollar este tema. El siguiente punto que les platicaba para poder desarrollar visualmente el desarrollo es la interfaz de usuario, que se refiere a toda la parte visual con la que los usuarios van a interactuar. O sea, por ejemplo, todos los elementos gráficos en general. O sea, ya sea los botones, las formas, los colores, toda la información que se le ofrece al usuario y el cómo lo vas a concebir gráficamente o visualmente. Entonces, estas dos disciplinas se apoyan bastante porque una se concentra en el cómo lo va a ver el usuario y la otra se concentra en cómo va a usar lo que el usuario ve y que sea fácil de entender. Ambas tienen esa inquietud, vaya. O sea, lograr que el usuario capte la atención y logre convertir. Pero sobre todo que sea fácil de entender. Y bueno, otra cosa a tomar en cuenta para la parte de la interfaz de usuario es que sea atractivo visualmente, que sea entendible, que sea amigable, que sea fácil de usar y de navegar. Que incluso tenga todos los elementos que ayuden a la ergonomía para el usuario. O sea, que sea demasiado fácil para el usuario poder interactuar. Que se empate, digamos, con el usuario. Bueno, que también que se contemple que pueda estar visible en distintas plataformas porque tenemos, al diseñar, tenemos que empezar a concebir que el desarrollo a lo mejor también se va a ver en mobile. Que es posible que la mayoría de los usuarios lo vean desde celular. Entonces, hay que ir concibiendo ambas vistas o posibles vistas. O que si también se va a ver en un smartwatch. Hay que tomar en cuenta eso. También hay que tomar en cuenta las jerarquías visuales. Vaya, porque necesitamos comunicar. O sea, hay ciertos elementos que se deben destacar más que los otros. Que sean elementos dominantes y otros subordinados. Entonces, hay que ir estableciendo eso también para irlo concibiendo. También igual seguir las mismas líneas de diseño o de identidad gráfica. Que marca la empresa a la que se le está trabajando. E incluso también desde esta trinchera nos podemos ir tomando en cuenta las animaciones o las transiciones que van a tener entre cada interacción, entre cada botón que el usuario tenga que ir aplicando o interactuando. Bueno, desde mi experiencia, esta es el orden que he seguido o que hemos seguido en las empresas donde he colaborado para poder concebir todos los desarrollos. Si se fijan, tal cual en donde yo les estoy platicando es la etapa de prototipo diseño, pero va desde el análisis del desarrollo en donde se concibe toda la información que hay que comunicar. Hay que también en esa etapa ver los objetivos que se quiere hacer, cuál es el call to action general que se requiere que el usuario haga a través de tu aplicación o de tu sitio web. Después nos pasamos a la etapa de prototipo que ahorita vamos a ahondar un poquito más. Se pasa a la etapa después de desarrollo, una vez que están aprobadas las etapas anteriores, en donde se pasa toda la carga de trabajo con los desarrolladores. A veces los diseñadores nos involucramos un poquito en esto. Después es testeo en donde se verifica que todo lo anterior de las primeras tres etapas esté funcionando tal cual se le prometió al cliente y termina el proyecto en donde se entrega. Para esta ponencia me gustaría compartirles que es un caso práctico desde la parte de UI, de la interfaz de usuario. Y algo que, bueno, tuve que tomar en cuenta para poder concebir este proyecto es qué se debe comunicar para poderlo ir graficando, qué funcionalidades tendrá, porque evidentemente tenemos que también ir tomando en cuenta eso para ir desarrollando o eligiendo botones, en dónde ponerlos, cómo colocarlos, o incluso cuál va a ser la narrativa que se va a mostrar. ¿Cuál es el objetivo principal? Lo que les platicaba, el call to action general, le llamamos CTA. ¿Para quién va dirigido? Porque también gráficamente hay que tomar en cuenta eso. Si va dirigido a personas mayores, entonces a lo mejor hay que colocar tipografías más grandes. Entonces, si va dirigido a niños, entonces quizá valga la pena hacer un diseño más lúdico. Vaya, también hay que tomar todo eso en cuenta. El target en general, el posible target. Las plataformas en donde será visible. Evidentemente la información que hay que colocar. También hay que tomar en cuenta la información textual. Y la línea de diseño a seguir porque quizá si vamos a seguir como con la tendencia o si se requiere algún otro estilo gráfico que seguir o si buscamos la identidad corporativa que ya tiene establecida la empresa. Para este caso práctico, me gustaría platicarles que se me encargó una plataforma en donde era una empresa que quería ayudar a los nuevos empleados a poder conocer las nuevas reglas que establece esa empresa. Es como cursos de capacitación, vaya. También, por ejemplo, explicarles algunas nuevas cosas que ellos tienen que saber como cursos en general para poder entender cómo funciona la empresa o cómo tienen que vender ellos, cuál es la manera en que ellos tienen que hablar o la manera de vestir o de comportarse. En general es como un training para que ellos aprendan más sobre la empresa y den un mejor resultado en ella, ¿no? También la parte... María, queda un minuto, ¿eh? Ok, perdón. Otra parte a considerar. Bueno, más bien, déjenme paso rápido. Bueno, la primera parte es concebir el wireframe en donde se traza y grafica simbólicamente todo lo que tenemos que comunicar. Sirve como guía o base. Se construye a través de elementos gráficos visuales como cuadros, círculos, triángulos en general. Y se consideran las funcionalidades esenciales que hay que concebir a través del desarrollo. Y bueno, si se fijan, realmente no estoy poniendo tal cual como van a estar en el producto final, pero hay que tomar en cuenta qué se tiene que poner, ¿no? Que a lo mejor a fuerza tenemos que tener un buscador porque ya se analizó desde la experiencia de usuario que es necesario para que el usuario pueda seguir concibiendo o navegando dentro del desarrollo. O que a lo mejor también tenga estadísticas que le ayuden a saber cómo va con sus cursos. Y bueno, a partir de ello tenemos una propuesta visual que es el look and feel que se trata de vestir lo que ya concebimos en el wireframe. Y bueno, evidentemente pues no les puedo poner qué empresa fue la que me contrató. Por eso tenemos información demo, pero esto es más o menos cómo es que se concibió. Que tenemos acá la parte del wireframe, cuáles son los elementos que tenemos que comunicar. Y aquí es el cómo. Gráficamente cómo se solucionó a través de iconografía, de elementos representacionales, simbólicos, abstractos. O de fotografías directas, iconografía en general, toda la información útil para el usuario, para que la tenga a la mano. Obviamente se siguieron lineamientos gráficos, por ejemplo, de que somos occidentales y buscamos todo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Por eso es que todo tiene que estar como a la mano para el usuario, es fácil de usar y de entender. Y bueno, hay veces que el cliente no se queda nada más con una propuesta. Esta es una segunda propuesta, una variable y otra como la parte contrastante. Gracias.